Hemos sido atingados, amenizados, estamos temblando por nuestra vida. Y ahora pasa todo esto. Todo se echó a perder, ahora no sé cuál es el futuro de mi hijo. Podría estar dándole esas empiezas, yo estaba leyendo y hay de todas. 27 pacientes estaban en Tiapanchita y se redujo a 7 nada más por las condiciones. Chino Miranda, quien recientemente cumplió 38 años de edad, sigue teniendo muchas complicaciones en su vida. El artista fue trasladado a la clínica El Cedral por una orden judicial. Tras irregularidades en el centro de rehabilitación Tiapanchita. Sin embargo, ahora tendría supuestos contratiempos económicos para poder pagar los gastos médicos. Yarubá y Zapata es mi hija, es el apoyo de Jesús Alberto. Mediante un video compartido en redes sociales, el abogado de la mamá de Chino Miranda reveló que aparentemente nadie estaría saldando la cuenta de la clínica. A pesar de que Astrid Falcón, actual pareja del artista, aseguró que ella se haría cargo del aspecto económico. Luego del traslado de Chino a El Cedral, el intérprete salió a dar unas palabras diciendo que se sentía bien y que estaba feliz de ya no estar en Tiapanchita, donde presumiblemente recibió casos físicos y estuvo en condiciones muy lamentables. Incluso su mamá señaló a la pareja de su hijo por ser una mala influencia para él, diciendo que supuestamente ella le suministraba esas sustancias no legales de las que pretendía rehabilitarlo. Situación que llevó a la propia Astrid Falcón a romper el silencio en redes sociales para dar su versión de los hechos y aclarar los rumores en su contra, aunque parece que los contratiempos continúan y ella vuelve a estar en el ojo del huracán. Horacio Morales, el abogado de la madre de Chino Miranda, señaló ante los medios de comunicación que la artista había hecho una llamada al encargado de sus finanzas en Estados Unidos, pidiendo una gran suma de dinero en dólares para pagar esta clínica. No puede en lo absoluto dar una noticia negativa al centro donde estaba recluido el chino Miranda. Con sus propias palabras, el abogado comentó, se recibió efectivamente la llamada desde el CEDRAL. Esta llamada tuvo como finalidad solicitar al administrativo que maneja todas las situaciones inherentes a Chino Miranda en los Estados Unidos la cantidad de 4.000 dólares. Es una situación irregular para poder cancelar los numerarios y deudas que están siendo objeto de su tratamiento. Además, en el programa Despierta América, se externó que la mamá del artista, Alcira Pérez, interpondría una querella legal en contra de Astrid Falcón porque se supone que ella debería de estar cubriendo los gastos del centro médico, tal y como lo aseguró en una entrevista para el programa, siéntese quien pueda. En efecto, el mismo abogado así lo comentó en el video que compartió a medios de prensa, revelando que no es cierto que la novia del cantante esté cumpliendo con su palabra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.